Iré después por el asteroide. Es momento de terminar con esto. Entrega tu estrella de poder. ¡Lo sueñes! Entonces te daré a elegir. Completa mi colección de estrellas de poder. Oh, mira a los Basherbots destruir a mis prisioneros. ¡No! ¡No puedes hacer esto! ¡Ay, sí, claro que puedo! Si Galvanax tiene las seis estrellas de poder, puede volverse invencible y gobernar al universo. Y bien, ¿qué elegiste, Reye Rojo? Hace diez años, mi papá también debió tomar una decisión. Esa estrella vino a mí para que pudiera protegerla del mal como tú. Esa estrella nos llegó para protegerla del mal como tú. ¡Qué valiente! Solo hay una forma en la que sé hacer esto. Dame la espada de mi padre. Debo destruir mi estrella de poder. ¿Qué? ¡No! ¡Rofy! ¡Mik! ¿Dónde están? Se fueron. Y apareció el Prisma Ninja Nexus en su lugar. Y igual que la vez pasada. ¿Qué? ¿Tres estrellas de poder Ninja Rojo? ¡Imposible! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Quiero esas estrellas! ¡Ah! 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 ¿Son dos? ¡Brody! ¿Eres tú? Hola, hermano. Creí que te habías ido. ¿Qué acaba de pasar? Yo también. El Prisma. Me protegió. Pero... Si tú aún eres el Ranger Rojo... ¿Eh? ¿Quién es él? ¡Sí! ¡Eres un... ¡Ja, ja, 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 ja! Ese Prisma tiene más trucos bajo la manga que Preston. ¿Qué? ¿Dos Rangers Rojos? ¡Los destruiré a los dos! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Esperto! ¡Ah! ¡Nuestras estrellas! ¿Y quién es él? Hola, hijos. ¿Papá? No puedo creer que estés aquí. Estás vivo. ¿Aiden? ¡Imposible! ¡Él fue destruido! No puedo creer que estuviste ahí todo el tiempo. Cuando dividí la estrella ninja Nexus en seis estrellas de poder, el impacto me lastimó en serio. Pero el Prisma capturó mi espíritu. Me sanó y mantuvo a salvo. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Gracias!